Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Lorena Rodríguez y en esta ocasión voy a compartirles algo súper, súper importante con estas uñitas. Lo primero que yo estoy haciendo es retirar un set que ella anteriormente traía y bueno, esto es muy fácil y pues hay que tener muchísimo cuidado. Mi consejo para este retiro, cualquier retiro que vayas a hacer de cualquier producto es que trates con mucho cuidado la uña natural. Aquí se nota que estaría limando demasiado áspero, demasiado rápido, pero en realidad es porque adelantamos un poquito el video. Quiero comentarte, quiero asegurarme de que veas que estas uñitas traen un poquito de levantamiento en el borde libre de la uña natural y esto lo vamos a platicar porque un poquito más adelante en este video. Aquí voy a estar midiendo estos tips que voy a aplicar porque voy a estar usando el kit de Soch Gel de LR Beauty. Por lo tanto, yo escogí y bueno, la clienta le gustó muchísimo este tip almendrado. Acuérdense que este sistema tiene los tips completos desde área de cutícula hasta punta. Y bueno, yo estoy poniendo un poco de primer en toda la uña natural. También lo vamos a poner en el tip por la parte de abajo para quitarlo liso y que pueda haber adherencia. Entonces, lo vamos a poner el primer. Acuérdate, en lugar de limar por la parte de abajo el tip, vas a poner primer. Después de eso, vamos a poner el glue, este que estoy usando del mismo sistema. Lo ponemos solamente en la parte de zona de pegado de la uña y la ponemos en la uña natural. Llevamos a lámpara por lo menos unos 20 segundos y queda listo, muy muy adherido. Es bien importante que a la hora de pegar este tipo de tips no quede ninguna burbuja. Si te queda alguna burbujita, esa burbujita es porque quedó hueco ahí y entonces produce humedad. Como que suda la uña, pues es plástico, es gel, el tip. Entonces, como que se suda y produce como moho y se pone verde la uña. Entonces, no queremos eso porque eso es difícil de quitar de la uña natural. Tienes que dejar que crezca lo suficiente hasta que salga ese punto. Entonces, importante que no quede burbuja a la hora de pegar los tips. Aquí yo estoy poniendo, bueno, puse esta uña con otro gel de color que también es gel de pegado para este sistema, pero es de color y esto nos permite que hagamos unas almendritas como la que ahora estoy haciendo para, pues depende el diseño que nosotros vayamos a hacer. Yo quiero hacer un French en esta punta, pero no quiero que me quede transparente al terminar el French. Entonces, estoy haciendo la almendrita alargada con ese gel de color. Curamos el lámpara y así ponemos todas las uñitas. Bueno, ¿qué te quiero comentar yo por qué estoy poniendo este sistema? Bueno, ella es una chica muy trabajadora y a veces es inevitable que se lastime, que se golpee sus uñas o ya está levantando algo y se lastimó la uña, se la jaló, se atoró con algo. Entonces, con las uñas acrílicas de tantas veces que esto pasa, se le estaba separando la uña natural de la piel. Entonces, se ve blanquizca esa parte, está hueco, por lo tanto se ve blanco por la parte de arriba. No es hongo, aclarando, porque hay personas que cualquier manchita que ven en la uña, ¡ay, es hongo! Tiene hongo, no la atiendas así. No es hongo, mis niñas, no es hongo. Está levantada la uña, le está saliendo, su uña está creciendo y eso poco a poquito se va regenerando. Así que sí se le está quitando a ella porque era nada más casi en la punta, casi en el borde libre. Entonces, yo le estoy poniendo este sistema porque es Soft Gel. Son unas uñas más blandas. Son unas uñas que al traerlas puestas, obviamente no las vas a sentir así todas aguadas, raras, no. Se sienten rígidas, se sienten bien como uñas naturales, ¿ok? Entonces, si tú te llegas a golpear o chocar tu mano con la uña en alguna parte, esa uña como que se va a aflojar, se va a soltar de la uña natural sin lastimar tu uña. Entonces, este sistema es lo que más nos está gustando para sus manitas, ya que ella pues siempre está trabajando, es inevitable que se lastime, siempre anda queriendo arreglar todo. Entonces, ya van dos veces que le ponemos este sistema, le encantó. Dice, sí me lastimé el otro día, me golpeé así la uña, pero no me las, o sea, se cayó mi uña postiza, pero no me lastimó mi uña natural, no me duele mi dedo, no pasó nada. Me encanta este sistema, quiero seguirlo usando. Entonces, me encantó que ella, que ahí hemos encontrado una solución entre las dos, porque yo le sugerí el sistema, ella lo trató y pues sí, le está gustando. Otra cosa es que también hay muchísimos diseños que podemos utilizar para estos sistemas. Hay muchísimas cosas que podemos mezclar, poner, agregar a estas uñitas de soft gel para que se vean bonitas. Así como hay estas uñas almendritas, cortitas, también los hay largas, coffin, estileto, cuadradas, las que quieras, con el mismo sistema. Así que muy, muy padre este sistema y es por eso que yo lo estoy usando en ella. Nos encantó, así que bueno, pues es una recomendación. Y aquí para el área de decorado, disculpen que tuve una interrupción por ahí. Aquí para el área de decorado yo estoy utilizando el gel, el glue gel con el que pegué este sistema para hacer el decorado en esta puntita, bueno, en todas las uñas. Voy a formar una almendra, como, no una almendra, voy a formar un French con una sonrisa muy, muy bonita, muy adentro en encastres. Y le voy a estar espolvoreando un poquito de este glitter en naranja que se ve súper, súper hermoso. Estas uñas las hice antes del día de acción de gracia, así que quedaron muy, muy bonitas con ese diseño. Voy a formar esa sonrisa en varias de las uñas y vamos a estar poniendo ese glitter. Después curamos en lámpara por 60 segundos. Nuestra lámpara es LED, así que pues con 60 segundos es suficiente. Y en las otras uñitas estuve poniendo un color oscuro, un color profundo muy bonito para que nos hiciera contraste con el color que estamos poniendo. Después de eso yo puse unos stickers muy bonitos en dorado y negro para que no estuvieran las uñas así nada más solitas. Se ven muy hermosos. Los encapsulé con el Rhinestone Yard Beauty. Y después voy a poner el top coat también de L.R. Beauty de este sistema para sellar, para terminar ya el decorado de estas uñas. Es bien importante que cuando pongamos sticker o pongamos alguna decoración encima de las uñas que la encapsulemos para que nos dure pues todo el tiempo que nos va a durar nuestro set. Este set dura aproximadamente tres semanas. En dos semanas hubiera que hacer relleno. Si a ti no te gusta esperar las tres semanas para quitar por completo y poner un set nuevo, tú te tienes que hacer el cambio de set en dos semanas porque hay crecimiento. Si no, te esperas las tres semanas, removemos todo el set y ponemos uñas nuevas. Esto es muy fácil de hacer. Se remueve igual que cualquier otro set. Se remueve remojando con acetona algunos 15 a 20 minutos. Después con una espátula retiras todo el producto y vuelves a aplicar otro set o decoras las uñas naturales. Yo le puse top coat arriba del glitter para que no se sienta áspero porque hay muchas clientecitas que no nos gusta sentir eso áspero de los glitter aunque se ven hermosísimos en un baño azúcar. Así quedó esta uñita. Me encantó. La clienta feliz y bueno, ya saben, otro tip para estas uñitas.